Al pie de un verde pinito Yo me puse a llorar por ti A llorar de noche y día Lo que tú no haces por mí A llorar de noche y día Lo que tú no haces por mí Mi novia me dio las gracias Y pronto me fui a bailar Para que no vea que sus amores A mí me han de dominar Para que no crea que sus amores A mí me han de dominar Entre una huerta y corté O la flor color café Tengo amores y mejores Orgullosos como usted Tengo amores y mejores Orgullosos como usted Yo ya me voy de este rancho Porque yo no soy de aquí Mis amores son de lejos Son de San Luis Potosí Mis amores son de lejos Son de San Luis Potosí